Esta mierda dispara pa'l cielo Ah bueno, ahora si Eh, ¿podrán el coño agarró? El coño agarró Carro. Ay, verga. Tiraron una maldita bombona, verga y rara. Sí, no, no, pero no están en la zona de... de exclusión. En el radio de acción no estáis. ¿Quieren? Sí quieren. ¿Lo cuesta? Tienes razón, dice que fue en la distancia. Cuando está en la zona se pone el mapa rojo. Tienes todas las razones. Ah, ahí está, pensé que era uno. Aquí lo crítico es que llegue al maldito baile. Ahí... Ahora hay más restock que antes. Ahí está enfrente. Sí. Será globito, tirate del globito ese. Para eso voy a ir. Ahí está el punto de rally. Ahí sí llegue ahí. Ahí lo viste, ¿no? Sí, ahí sí llegue. Ya llegue. No te voy a dejar si llegue el supply. ¿Cómo que no? Ah, no, quince segundos. Está del otro lado de acá. Vamos a ver. Papi, ahora no sé. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Papi, aquí puede sacar a días. Creo, gratis. No, no, ninguno puede. No, no me sale el carrito amarillo. No, no, no. Aquí se está verga. Busquen ustedes otro contrato. En el centro de círculo. Otro contrato. Sí, bueno. Hey, pila, que el rojo ese es la explosión de la bandera. Sí, sí, sí. Agarraron, aquí había una bandera y la agarraron. Mark the rally point. No se va a agarrar. No se va a agarrar este o este. No se va a agarrar este o este. No se va a agarrar este o este. Bueno, vamos a agarrar la incógnita. Este, ven. Enemí helo. Ver, escuché un tiro de sniper a lo lejos. A las once puede ser. Y luego a las dos de la tarde. Vamos a jugar este juego, loco. Y luego a las, y luego a las dos de la tarde. No jodas. Mañana es como si nunca hubiéramos jugado esta verga. Es malísimo este juego, Mariko. No, no es eso, Mariko. Tanto tiempo sin jugar esta verga. No, no es eso, Mariko. Lo mejoraron, Mariko. Yo lo veo mejor. Lo mejoraron mucho, Mariko. Sí, lo mejoraron. El ritmo en este modo es muy diferente a Agilita, Mariko. Aquí es más lento. Sí, claro. Es otro juego. Es una divina, Mariko. Es una divina. Es una divina. Es una divina. Es una divina. Es cuestión de gusto. Es una divina. No, 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 no. Lo mejoraron. Sí, no. No. Es una divina. No. 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 Es una divina. Sabes, solo dice que voy a la caldera los sábados. Ey, ¿te encuentran con un bye, papi? No importa, oyeron, déjalo así. Oiga, pero estamos separados, marico. ¿Qué bye? Ninguno tiene la plata completa para sacarte, si te pones ahí. Destination mod. Papi, se ha agastado. Take your shots. Gustavo, el bunker está aquí, ¿dónde estoy yo, ve? Un pelado, un pelado, un pelado. Nos van a cazar esos coños. Busca la manera de oír. Hey, ¿qué onda la gente? ¿Tienes que no ir por donde soy yo? La verdad es que estoy buscando por donde estaría y que no sea por donde estaría y no va consigo. Ya, creo que es de acuerdo a donde estamos, ¿verdad? Aquí, gente. Aquí, gente. No se ve ni obviously. En la mujer del enemigo. No, papi, yo estoy despectado, tranquilo. ¿La pegue si no hay marking stage set? Yo voy a tomar un camión para ir a buscar a... Si me llamo, no. Marquiza la hallway, marquiza la hallway. No, estoy malo, porque ahora ves tu raro… Ma, me lo hago. Bueno, hay 204. Tres para leer. Mart D8, ¿qué te fijas? Mart D8, ¿qué te fijas? A ver, el masker está a 4 o 5 metros. Oh, me dan algo. Fire shield. de la derecha amarillo pero me estoy viendo porque está más cerca de nosotros creo que si llega papi estoy llegando vamos a ver si sobrevivo no estoy aquí contado bien ¿qué hago con vos a Treyos? ¿para comprar los Davies de una vez? no, 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 no es para comprar ese Davies lo compré en verde lo compré en verde ya lo compré, ya lo compré agarra ese Davies de una vez eso lo puedo hacer dame la plata ya lo compré viene el Davies viene el Davies puedes respirar perdiste los tráqueros enemigos voy con otro UAV aliado UAV overhead lo compré ya compré el Davies y vamos a ver si lo compré necesito reconozco de área Frank, creo yo lo compré hay gente ahí está, ahí está el órbito tal vez traemos gente aquí traemos gente aquí que era esa mierda que era esa mierda se cañaste muy cerca vamos a dar un poco de acá Destination Mark UAV es out of fuel returning for resupply papi ya quedamos en casi casi, 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 casi top 10 casi si no no dejé la cara de placa que tenía en dicha hay todavía gente bro hace rato no compré plata nada más tengo 3 no yo sí que fui de placa pero que belleza yo lo saque a todos y todos tienen ese rival menos yo no lo agarraste se te pasó cuando compraste el no no marico cuando compro a alguien pierdo eso pero mi hijo pero si yo saque a Gustavo no me sacó Frank me sacó Frank me sacó Frank así es la verga fui yo yo juraba que lo había sacado yo si voy a tirarme de hater a la izquierda sí tiralo tiralo para contra la gente niejs esta vez ¡Hunt! ¡Va a la nueva zona de seguridad! ¡El gas está cerrando! Está en el aire. Parece que está en el aire. No, aún no está en el aire. No se está moviendo rápido. Pila, pila, pila. Ve, están peleando ahí. Ahí ve, ahí ve. 50 metros, ahí está. Ahí está, ya lo vi, está dentro. Está ahí solo Condor, está ahí solo Condor, está arriba. No, lo vi correr para este lado. O sea, para otro lado de la... Pila, Gustavo, pila, Gustavo. Verga, lo escucho, pero no sé si está en el techo o está adentro. Está adentro, está adentro, está adentro. Ya lo vi. Ya lo muere, ya lo maté, lo maté. Buenísimo. ¿Quién? Estoy en el logro. ¿Quién agarra la bombonita esa? Gente de arriba. Gente de arriba. Gente de arriba. Yo tengo un... un trofe. Engaging shooters. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Gente de arriba. En la piedra. En la derecha también, ven. Lo bajé, lo bajé. Lo bajé. Lo bajé en la piedra. ¿Alguien de la piedra? Sí. Lo tumbo, lo tumbo. Destination mode. Bueno, ya no. Tengo un prestigio. Vamos a agustar aquí. En punto morado, ¿viste gente? No, agustadito. Sí. Ya lo craqué también. Está por aquí. En el enemigo. Estamos 10. ¿Qué onda? Yo creo que hay que rutar por el cielo. A ver que la espera más alta. Ahí está. No, madre de eso. ¿Qué pasó? Marisco. Me dieron atrás de la caja. ¿De dónde te metió? Ahí le metí, ahí le metí. Sí, pero estoy ahí. Papi. Estamos en Gustavo yendo a la caja. Sí, la Fran. Cerca. Hay otro tiro y a la derecha. Me moví, Fran. Eh... Gustavo. Yo sé. Te voy a tirar el precision al huevón ese que está ahí. Tirá, tirá. Ahí se lo tiré. Ahí se lo tiré. Ya, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Te diste una plaquita. Vamos. New safe zone highlighted. Mala huevo. Ya me volví. Bien. Creo que deberían rutar por la tuya, que las son más altas. No me gusté, pero... Vale la pena. ¿Cuánto tiempo queda? 11 segundos. No me va a dar tiempo a arreglar lo dado. Sí, te da. Se corrieron. Papi, no pierdas el tiempo en esa huevo, nada. Que el huevo ahora no sirve tanto. El huevo está moviendo. No, nos agarró un cebillo. You're in the top 10. Nice job. Viste, top 10, les dije. En el que hay placas tengo, por si necesitan. ¿De placas? Estoy full. Yo no tengo nada. Yo sí lo voy a tirar en dos. Yo sí lo voy a tirar en dos. Toma. De una, de una, de una, de una, de una. De una, de una, de una, de una. Harvey. Escucha a la izquierda. Camínen, camínen agachados, camínen agachados. Cuatro equipos. Verga. Cinco coños. Nosotros somos cuatro. También fallos, oyeron. Están todos fallos, están todos fallos. Están todos fallos. Destination Mort. Camínen agachados. Tres equipos, ocho... Tres equipos, cuatro coños. Dos, uno, uno. Ahí viene subiendo uno a la izquierda. ¿Lo vieron? Me disparo a mí. Vi la vaga. Me tiró al estraigo. Me tiró al estraigo. Buenas. Quédale otra otra. Quédale otra otra. Frank, out. Túmbelo, túmbelo, que está sin plata. ¿Dónde? La detuvieron. Lo voy a encontrar. Ahí. Bueno, Gustavo. Bueno. Gustavo. ¿Qué fue yo, maldito? Que te salve. Ah, maldito. No sé qué tengo aquí. Ajá. Conseguimos. Quédate contra nosotros. Ahí está. ¿Dónde? Por ahí, güey. ¿Dónde está Francisco? Chau, maldito. ¿Bien? Voy con vos, güey. ¿Queda otro? ¿Queda otro? ¿Queda otro? ¿Queda otro? Harvey no marca nada. Harvey no marca nada. Ahora sí. Cuatro contra uno. Si nos ganan, no juego más esta mierda. Ok. Ya nos ganaron, marico. Ya nos ganaron. Harvey no me lo marca a la derecha. Me cagaron. Me cagaron. Me cagaron. Me cagaron en el bunker este. En el bunker, marico. Puede estar adentro del bunker este. Yo te doy máscara. No sucede, así que... No, yo no. ¿Qué? No, no. Uy, no. Está por otro lado. Ya. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos por la fracua. Adiós.